Muy buenos días, estimados estudiantes, un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión me encuentro en compañía del destacado investigador de la comunicación, Hernán Antonio Yaguana, autor de nuestro texto básico, El ecosistema radiofónico de la radio tradicional a las pantallas. Con él vamos a conversar un poco de los temas que abordaremos en el primer bimestre. Hernán, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este microvideo. Para iniciar, nos gustaría que nos cuente un poco cuál es el enfoque que se le da a este libro en específico, tomando en cuenta que usted es autor de varios libros de radio. Muchas gracias, Vanessa. En realidad, hablar de la radio para mí es hablar de la vida, en el sentido de que por este medio han transitado muchas voces que han formado parte de la historia, de las comunidades, de los barrios, de las ciudades, de los países. Por lo tanto, la radio, al ser sonido, es un medio muy cercano para el ser humano. Y vaya que hay que rendirle esa pleitesía que se merece y por eso hemos hecho algunas obras que van en pro de contar su historia, de hablar de los géneros y formatos. Y en este específicamente que se llama el ecosistema radiofónico de la radio tradicional a las pantallas, que ya de por sí su nombre dice mucho, no, un nuevo ecosistema. Y la radio de lo tradicional a las pantallas, lo que queremos es abrir una posibilidad de mirar la radio del siglo XXI, es decir, hacia dónde va el sonido, cómo gestionarlo, cómo pasar de un medio tradicional de frecuencia AM o FM a lo que le llamamos radio en web, radio en internet, bitcaster o cualquier otra denominación. Entonces de eso trata esta recopilación que tiene algunos capítulos pensados, compartidos con algunas personas, tanto del país como de fuera, con gente que siempre está al tanto de lo que sucede en la comunicación. Son dos años que se llevó plasmarlo a este texto y luego tenerlo ya tanto en digital como en físico. Hernán, es importante destacar que el libro cuesta con nueve capítulos, de los cuales nosotros abordaremos cuatro en el primer bimestre en la asignatura radio con nuestros estudiantes de modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tenemos cuatro capítulos. En el primero abarcamos la ecología de la radio, que un poco nos habla de la historia de la radio, pero también ya pensada la historia en la comunicación digital o si llamamos nuevamente bitcaster o las nuevas radios en web. Se hace una especie de comparación y se cuenta las dos cosas, porque las dos cosas son interesantes. Para nuestros estudiantes es importante conocer la historia de la radio análoga, pero también la historia de la radio digital. Sí, una característica especial de este libro es que no es un manual de locución o de redacción radiofónica, sino una apertura, como ya lo decía anteriormente, de lo que se nos viene, de cómo gestionar el sonido. Y claro, en este primer capítulo lo que hacemos es, primero partir de qué fue la radio desde sus inicios en 1900, luego cómo llegó a los hogares, qué despertaba en las personas, un poco la sociología de la radio como tal. Posteriormente analizamos cómo fueron los sistemas de resección sonora, las grandes, llamémoslo así, cajas en las cuales se lograba sintonizar pocas emisores en AM o en onda corta en 1929, 1930. Entonces empezamos por ahí y posteriormente miramos lo que es la radio en las pantallas, pero no hablamos en las pantallas tradicionales, sino en esas pantallas de hoy en día. Hablamos de celulares, hablamos de tablets, hablamos de los ordenadores. Entonces, ¿cómo tiene que ir evolucionando la radio y cómo se va acompañando de otros medios? Porque no es un salto cualquiera, es un salto cualitativo, pero así en una dimensión tan grande lo que radio en web significa. Porque al hablar de radio en web estamos hablando de sonido, sí, pero de un sonido que se acompaña de texto, que se puede acompañar de video, que se puede acompañar de gráficas, en fin. Pero también hay que tener un orden de saber cómo hacerlo. Incluso cómo ir diseñando esos guiones para esta nueva radio, esta radio multimedia. Que ya no solo cuenta con cuatro elementos básicos de la radio, sino que ya se integran otros recursos que se puede agregar para conjugar esta historia que contamos a través de la radio. Claro, y si lo miramos desde esa dimensión tradicional de que teníamos simplemente el guión de radio donde estaba la palabra, la música, los efectos y los silencios, ahora tendríamos que tener toda una sábana, por llamarlo así, de elementos. Entonces, ahí ya no cabe realmente la situación de tener un guión de esa manera, sino diagramas de flujo. Ya nos metemos al informático, a diagramas que realmente nos ayudan a representar qué es lo que queremos y hasta dónde vamos a llegar. Otra cosa, una característica muy fundamental de esta radio de futuro es de que no termina la noticia en un cierto aspecto, sino que se amplía a través de los hipervínculos para que la persona que busca una temática pueda llegar hasta donde quiera. Es decir, ya no tiene un inicio ni un fin, como lo teníamos anteriormente, sino que hoy en día le damos la posibilidad a través de los hipervínculos, a través de los enlaces que acompañan a ese podcast, que acompañan al sonido, de que la persona, en este caso el oyente o el teleaudiente, como se lo quiera llamar, pueda ir hasta donde quiera, incluso ampliar en otras temáticas complementarias al original. Pero eso hay que saberlo hacer con mucha coordinación. Claro que sí. Bueno, Nen, ya nos habló un poco también de la unidad 2, que es de las pantallas en la radio. Y si bien nos ha indicado algunas temáticas de la importancia de las pantallas, es importante quizá explicarles a nuestros estudiantes por qué como comunicadores sociales y sobre todo por qué como estudiantes de radio tenemos que estudiar las pantallas dentro de la asignatura. Bueno, hay que estudiar las pantallas porque están en todo lado. Justo en este momento tú ya mostrabas una, yo tengo guardada acá otra, el caballero que nos está ayudando con la cámara tendrá dos, en fin, o sea, las pantallas en este momento son parte de nuestro entorno. Son esas extensiones que en algún momento Marshall McLuhan ya dijo, que el ser humano necesita de extensiones para poder mirar más allá, para poder escuchar más allá, incluso para moverse a mayor velocidad. Pero las pantallas han sido de todo, esos signos, la que más importancia ha ido cobrando. Y claro, vuelvo y repito, no son cualquier tipo de pantallas, son pantallas incluso que son táctiles, que nos permiten llevarlas de un lado a otro y que nos abren un mundo diferente. Si bien es un mundo simulado por ahora, como diría Piernola, pero también un mundo que nos trae algo de verdad y un mundo que nos abre esa puerta fascinante hacia lo desconocido, hacia lo novedoso, hacia lo atractivo, hacia lo que tiene velocidad. Y dentro de todos estos atributos hay que entender la radio que está en las pantallas. Y que cuando nosotros abrimos un ordenador, bueno, aquí en Ecuador se le dice un computador, no lo hacemos solamente para escuchar un sonido, sino que queremos que algo más acompañe ese sonido, que algo más nos emocione en ese momento y nos debe avilumbrar otros elementos. Entonces es importante que los estudiantes hagan eco de que no se puede seguir estudiando solamente la radio tradicional, que tendrán muchas cosas que mejorar, que hay que estar atento a las leyes, a las políticas, que hay que estar también consciente de que el medio, hablo de la radio FM, no van a morir, pero también que hay un nuevo medio que está succionando el sonido y hay que saber hacerlo de buena forma, de manera que eso sea atractivo. De que esa página web donde nosotros estamos administrando los contenidos de los podcasts y de todos los demás elementos sonoros realmente enriquezca, llame la atención, sea algo novedoso, sea algo atractivo, como decía Jacob Nielsen, sea usable. Es decir, que las personas vayan y no se pierdan, sino por el contrario, encuentren cosas que lo deben a mucho más allá. Muchas gracias Hernán por la respuesta a esa pregunta. Y seguimos con la unidad 3. En la unidad 3 vemos la radio y las redes sociales. Para nuestros estudiantes quizás hará una novedad el saber que dentro de la asignatura radio, ellos van a comprender y van a entender cómo las redes sociales nos ayudan a nuestra misión de la radio. ¿En qué es lo que vamos a observar en esta unidad que está conformada tan solo por dos ítems, en donde nos hablan de los tipos de redes sociales y la radio y el mundo digital? Bueno, iniciado el siglo XXI, también se iniciaron muchísimas cosas a nivel de la comunicación. Una de ellas es la explosión de las redes sociales, que son elementos adicionales que permiten que la comunicación ya no sea tan mediada, sino que ahora sea multimediada. Es decir, que seguimos teniendo medios, pero que son más accesibles a las personas en particular. Y hay que entender que esas redes sociales están ahí, que las redes sociales están concitando la atención de las personas y que se vuelven un elemento incluso de retroalimentación para los contenidos que anteriormente era difícil poder uno comentar. Había el mensaje, ya sea de la radio, de la televisión, del periódico, pero uno a veces se quedaba con la duda de yo creo que debía preguntarle esto o yo podría preguntarle esto al señor editor, al constructor de esta noticia o al editor de esta serie televisiva, pero no había cómo. El mejor de los casos en la radio era la carta o cuando te permitían la llamada telefónica al aire, pero cuando te permitían, no era siempre que estaba disponibilidad. Si bien estas redes sociales no es que han logrado que se haga una retroalimentación total, porque también hay que ser muy sinceros en eso, pero por lo menos permiten de que esté ahí presente un comentario, de que esté ahí una imagen de una persona que dice, hey, yo soy un usuario de ustedes, acuérdense de mí, yo tengo estas características y para mí lo que ustedes están haciendo está bien, los felicito, o lo que están haciendo podría mejorarse. Por lo tanto, se convierte también en un medidor de la audiencia, de qué opina, quiénes son. Me encanta sobre el Big Data, que también es un capítulo que lo veremos en el segundo bimestre, porque nos dice muchas cosas de quién es esa persona que está escuchando lo que nosotros producimos. Es importantísimo porque en la radio no se puede producir solamente para un gusto personal, sino se produce para la audiencia y esa audiencia es la más importante, esa gente que está ahí, mi seguidor, y hay que estar atentos a ellos y ver cómo podemos sacar provecho de la radio. Que hay cantidad de cosas que se puede hacer a través de las redes sociales para determinar lo que le decía, o sea, quién me está siguiendo, quién me está retuiteando, quién me está, no sé, retroalimentando, quién me, no sé, quién incluso coge mi mensaje y lo amplía, quién aporta con algo adicional, en fin. Incluso creo que las redes sociales se vuelven en complemento para nuestros programas. A través de las redes sociales podemos dejar también que la gente sea como el locutor principal o sea el locutor complementario de los programas, porque ellos aportan. Y hoy en día usted, si se da cuenta, no hay medio tradicional que no diga, vamos a estar al tanto de lo que dicen en las redes sociales. Sí, efectivamente. Hernán, para culminar, la cuarta unidad que es la radio y la hipermedia. Los estudiantes se preguntarán por qué vamos a estudiar nosotros, estudiantes de radio, la hipermedia, cuando quizá el enfoque que ellos pensaban que se trabajaría era un enfoque tradicional. Y es importante explicar por qué dentro de la asignatura radio hemos tomado la importancia al tema de la hipermedia de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo. Como le decía, creo que era la pregunta uno, la pregunta dos, la cuarta en realidad. Hoy en día, en vez de hacer una estructura en un periódico donde dividimos los elementos que van a ir en la producción radiofónica, lo que nos toca hacer es un diagrama de flujo. Y ese diagrama de flujo también hay que considerar que el sonido no puede estar solo, que el sonido tiene que alimentarse de otros elementos. Pongo un ejemplo, a ver si estamos hablando en este momento, por ejemplo, de libro como tal, que puede ser un podcast, yo puedo, a su vez, en la página web que me permite enlazar un elemento que a lo mejor me lleve a cuando fue la presentación inicial de este libro, que se yo, en Portugal, o que me lleve, no sé, a la página de la Casa Editora, que es Media 21 también, que es de Portugal, o a lo que fue lanzamiento del libro en México, o lo que fue en Colombia. Es decir, a elementos complementarios que hagan que mi historia no se quede solamente ahí, sino que sea enriquecida. Y cuando hablamos de hipermedia, hablamos de un sinnúmero de elementos que se puede enlazar. Es la facilidad, lo genial de estas redes sociales también, de esos elementos que vienen con internet, de que nos permiten hacer otras cosas. Y no solamente subir un podcast, porque creo que hay tantos repositorios donde hay variedad de podcasts que a veces uno llega y dice, hay tantos que mejor ya no quiero escuchar ninguno. La idea también sería hacer una convergencia de contenidos y poder contar a la gente una historia. Pero para ello debemos tener claro cuáles son todas las potencialidades de que de alguna manera nos ofrece la web, la hipermedia, y cómo podemos contar a la historia, contar a nuestro público una historia que sea atractiva basada en todos los recursos que tenemos. Usted ha dicho una palabra que es genial y fantástica y que hoy en día la buscamos, todos los comunicadores, contar historias. Pero con una característica adicional, que esta historia no tenga fin, que el fin lo ponga el usuario. Y ahí se necesitan estos hipervínculos, ¿no? Sí, muchas gracias Hernán por todo su aporte. Para nosotros realmente es valioso este aporte que Hernán Yaguana, el autor del libro El ecosistema radiofónico de la radio tradicional a las pantallas, nos ha dado el día de hoy. Con seguridad vamos a poder conversar más adelante con usted. Encantado. Y conversar acerca de los capítulos que se abordarán en el segundo bimestre en esta asignatura a la radio. Muchas gracias por habernos visto y por estar al tanto de estos contenidos que nosotros, los docentes de la modalidad abierta y estancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, constantemente estamos realizando para facilitar el estudio de esta asignatura. Un gusto. Un abrazo a todos.